¿Ya vieron esto? Efectivamente, el propio López Obrador se burla pues de que ordenó la militarización del espacio aéreo Dice que el general, el secretario, es un ángel porque anda en el cielo Lo dirá de chía, pero es de horchata Usted conoce seguramente ese viejo refrán Mire, encargar a los militares del espacio aéreo es dar otro paso en dirección precisamente a la dictadura Esto lo hacen los dictadores inmediatamente después de que dan el golpe Hoy López Obrador está armando todo el entramado para su dictadura antes de dar el golpe No se deje engañar Son golpistas, criminales y mentirosos